Un sismo de magnitud preliminar 5,2 y uno más de 5,1 ocurrieron este jueves en el estado de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional SSN, en su cuenta de Twitter arroba Sismology.com se indicó que el primer movimiento telúrico, ocurrido a las 7 y 58 de la tarde horas de magnitud 5,2, se localizó 141 kilómetros km al suroeste del municipio de Pijijiapan, con una latitud de 14,9 y una longitud de menos 94,24, y con profundidad de 10 kilómetros. Asimismo, se reportó un sismo de 5,1 a las 7 y 59 de la tarde horas localizado 145 kilómetros al suroeste de Tonala, con una latitud de 14,88 y longitud de menos 94,27, así como una profundidad de 11 kilómetros. ¡Suscríbete al canal!